Brochetas de pollo y piña Perdón mi amor Picao La piña sin evolutorio, cortada en cubos Cubitos de pechuga, panceta Envolves cada cubito con una panceta Palitos de brocheta, pollo con panceta Piña, pollo con panceta, piña Si te gusta el picante, le pones un ají De acá, limpiar la parrilla Las brochetas son una parrilla bien caliente Y dejas ahí quietito por 10 minutos Y 4 segundos Y del costadito, asaditos de pollo con panceta Estos son por las dudas, sal, pimienta Y lo dejas ahí quietito por 8 minutos Y 6 segundos, dar vuelta Y belleza, y dejas ahí unos 9 minutos con 2 segundos, en un recipiente Jugo de una naranja, sin semillas Y un chorrito de salsa de soja, bien mezcladito Pintar con la salsa de soja con naranja Dar vuelta, vas a dejar 2 minutos Y un segundo por lado, dale Oye Matoranzo, a esto también pintalo Salen las brochetas, en un plato precioso Vienen las brochetas, y puedes poner la piña Ahí para decorar Esto yo vi que hizo marquitos Entonces le estoy robando su receta De...